Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda, que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no portaré más flores, solo puedo dar otras Y confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que viste en mi vida Yo no podría prometerte el mundo, un tramecho en una madrugada A cantarte por un país en un mundo mientras que me hablas como bebé Y te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Y creo que una noche, porque no necesitaré más Que no lleves en paz, sonando en nuestro corte Si me das la oportunidad corazón, de menos pensamos a solas Tu vida será una canción, buena mano, chico Yo te prometo que yo, jamás te haré una promesa Yo te prometo una luna desnuda, que sea testigo de nuestra locura En el final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no portaré más flores, solo puedo dar otras Y confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que viste en mi vida Yo no podría prometerte el mundo, un tramecho en una madrugada A cantarte por un país en un mundo mientras que me hablas como bebé Y te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Y creo que una noche, porque no necesitaré más Que no lleves en paz Y si me das la oportunidad corazón, de menos pensamos a solas Tu vida será una canción, buena mano, chico Porque cuando uno regala una mujer Díganos fuerte Y no importa si algo falla De la madre que vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando uno regala una mujer Y es como si le verá la pareja Y yo tengo un compagno 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 Y yo tengo un compagno